El Padre Héctor Gracias por esta visita Y aprovecho a través de este medio también para saludar a las familias Bueno, si me han acercado un videito que andaba circulando Creo yo que cualquiera de nosotros podemos estar pasando en momentos difíciles Y veo yo allí un poco bastante de vigencia Y tratar con seriedad el caso de una persona que está delicada, que está enferma Y para ello se requiere ser profesional Me parece que allí está todo eso Lo otro siempre se trata de atender a la persona Es una persona que requiere toda la atención posible Para ello pienso yo que tendrían que estar personas idóneas Que puedan ver por un lado desde la ciencia A ver qué requiere, qué necesita Cómo se le pueda atender lo mejor posible En este caso puntual Donde manifiestan allí una cierta posesión Yo a lo personal Yo creo que allí habría que verlo bien con detenimiento El diablo existe Siempre por eso le pedimos a Dios Y le rezamos a Dios Para que nos ayude Contra el mal Pero no a cualquier cosa le llamamos posesión Por eso yo creo que Por lo que entendí también Pareciera que esta chica en cuestión Pertenece a una iglesia evangélica Y bueno, tendría que ella ver allí a su pastor Que pueda atender Ver ese caso puntual Pero yo quiero ir a otro paso No en esta cuestión de decir Sino a cualquiera de nosotros nos puede pasar Ciertos problemas que podemos tener En la vida de diferente motivo Saber tratarlo con delicadeza Buscar las personas que correspondan No tener miedo de enfrentar el problema Gracias a Dios Aquí a veces me vienen a pedir asistencia, ayuda Personas que están pasando momentos difíciles Bueno, uno intenta, digamos, ayudarle Sobre todo a veces la gente necesita Es un cierto desahogo Que se pueda en ella empezar Que Dios se pueda manifestar Y uno allí le pueda encauzar, digamos, su talento Buscar un sacerdote O por intermedio de otro O ver lo posible que el sacerdote pueda llegar allí De tal manera que podamos Y allí poder encauzar y ver qué es realmente lo que tienen Por supuesto Nosotros también en los sacerdotes tenemos limitaciones Necesitamos de la ciencia Necesitamos de los profesionales Y ahí se puede tranquilamente buscar ayuda por otros lados Para que esa persona realmente sea del dinero Sí, bueno, recién hablábamos fuera de cámara, padre Usted me decía que lo que veía en el video La parte de la negligencia se refería a la gente De la, ¿cómo es? De la ambulancia que le tenía la chica ahí, ¿no? Que no se manejaron, digamos, con profesionalismo Si uno, si se quiere, ¿no? Y la otra parte usted me decía Que lo que podía apreciar de la chica Que a usted le parecía que Aparentemente que no era una posesión demoníaca Digamos que podría ser otra cosa La pregunta sería ¿Qué diferencia habría, padre, entre una persona Que estaría poseída, digamos, ¿no? Por alguna entidad maligna Y lo que manifestaba la chica en ese video Yo reconozco a esta chica No puedo hablar sinceramente Sí Pero sí Cuando yo digo no a cualquier cosa De no posesión Estoy diciendo de que Muchas personas, muchas veces Están pasando momentos de la cama Por un lado a veces hay un vaciamiento espiritual A eso se agrega, digamos, otros problemas Que tenemos a veces en la familia O en el personal O con alguien Que a eso se agrega, digamos, tal vez Ciertos malos ejemplos O malos consejos que recibimos de otros Y eso Y eso Si vos sumás Un cierto Por ahí se da también desequilibrios Que vosotros todos lo podemos tener Sí O yo lo puedo tener ¿No? Que a veces se debe a los cansancios Tres O cuantas otras cosas ¿No? Que eso lo tendrá que ver los especialistas ¿Eh? A qué se debe Y a veces, digamos, la mente humana es tan compleja ¿No? Que nos lleva, digamos, a ciertas manifestaciones A ciertas conductas A veces Yo no puedo decir que eso debe estar por seguir ¿No? Sí Y Al menos los casos que yo atendí Los casos que yo he visto aquí Incluso los estudiantes en el Paso de los Libres Se debe un poco a eso ¿No? Las personas a veces se encuentran en camijones Sin salidas Y se quieren mucha atención Pero De mentes un poco internistas Descansadas Con trastornos ¿No? Y Acá hay otro elemento también que hay que agregar No digo este caso ¿No? Sí Sino que Muchas veces Los jóvenes O personas mayores también Eh Consumen ciertas drogas O sea Tienen esos problemas No saben cómo resolverlos Entonces Van detrás de ciertas Eh Adicciones Como Felicidad a la media ¿No? Y eso ocasiona más trastorno todavía ¿No? En lugar de ir Solucionando el problema Se agrava el problema ¿No? Entonces Yo creo Acá Mucho más aún Quiero rescatar El trabajo serio Delicado Eh Que tiene que tener La persona Esa persona Enferma Que necesita La mejor atención posible Eh Sin miedo ¿No? Para ello Hay que tomar Conciencia Enquitos Buscar ayuda Y De la mejor forma Poder Valiar Y atender Eh A esa persona Que En definitiva Está pidiendo Al grito Alguien Que lo ayude Y ahí no podemos Estar Haciendo Bueno Padre La pregunta Que le hacía También fuera de cámara Recién En el caso ¿No? De que sean Eh Casos de posesión Digamos De alguna entidad maligna Como hablábamos recién Eh ¿Cómo actúa la iglesia? Específicamente Acá en Santo Tomé No sé si usted me podrá decir Si hubo algún caso Recién creo que me dijo que sí ¿Cómo actúa la iglesia? Y si hay algún especialista Acá en la ciudad O O O O cómo se hacen los contactos Digamos Para que venga alguien de afuera A ver a esa persona ¿No? Son casos más dedicados Eh Donde Bueno Nosotros acá Le pedimos a la persona A la iglesia Y él Puede ligar Precisamente A la iglesia Para que vea Ese caso puntual Que requiere De otro momento Que son los menos ¿No? Entonces Llegar a casos A veces Es extremos ¿No? Eh Con esto No estoy diciendo Que no haya ¿No? Yo me trino más En trabajo Que hay más De lo otro ¿No? Eh Que El mismo Eh La misma vida Que muchas veces Llevamos Eh Hace que Por ahí Uno No suele salir La carrera Perdona que Usted dice Esa expresión Pero insisto A mí también Me puede No suele salir Claro Si a eso Le agregamos Eh Que No rezamos Que No tenemos A Dios Ausente En nuestras vidas Un cierto Vaciamiento Espiritual Claro La grieta Se va formando En el corazón Es grande Un tema Y ahí uno Requiere Digamos Un trabajo Delicado Un trabajo Firme Y despacio Se puede Usar Bueno La última Padre De mi parte Eh Ustedes Podrían Actuar Digamos En caso Que ustedes Se entienden Como este ¿No? El Que estábamos Hablando De esta chica Que salió En todos los medios Bueno Que se hizo Público Rápidamente La iglesia Católica Por ahí Puede Eh Prestar Su Digamos Su ayuda A gente Que Que no concurra Digamos Acá ¿No? A la iglesia Que sea de otra religión O Ustedes Esperan A que esa persona O familiar Mejor dicho ¿No? Se acerquen A pedir La colaboración De la iglesia En esos casos Sí Con total disponibilidad Yo Ni Hablo De forma Personal Yo no estaría Dispuesto A atender Pero yo quiero Ser respetuoso También En caso Contra De esta Person Este Pero Por eso Lo digo Uno Recha a Dios Y pide a Dios Para fortalecer Pero en definitiva Dios Que va A Actuar Y va a ayudar Para que esa persona Que pueda Digamos Descausarse Perfecto Bueno Muchas gracias Padre Por el tiempo Que nos brindó A nuestra página Y no sé si Quedó algo Por agregar No Simplemente Yo entiendo Vivimos Tiempos También difíciles Pero Por eso Insisto Que Dios Sea Un Padre Amoroso Y Que sea Él El centro De nuestras vidas Por eso En un No A Jesús A su Hijo Por eso Si Se impugna La Cora Al mismo Jesús Nosotros No nos vamos A escandalizar Por eso Por eso Jesús Nos enseñó Que Debemos siempre Buscar A su Hijo En el Padre Por eso Intentamos pedir A la Espíritu Santo Que siempre Este con nosotros Siempre Sea Como Un protector Y nosotros Tranquilamente Poder Confiar en Dios Buscar en Dios Y buscar las cosas Que Dios Para eso Nos ha dejado A su Hijo Para que Él siga trabajando En nuestro corazón Y es un poco También Defenderlos En el Padre Muchas gracias Padre